Proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer sediento, y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron enfermo, y me visitaron encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán, Señor, cuando te dimos hambriento y te dimos de comer sediento, y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado, y fuimos a ver, y el Rey les dirá, Yo les aseguro, yo les aseguro, que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento, y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo, y no me vistieron enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él replicará, Yo les aseguro, que cuando no lo hicieron con uno de aquellos, más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida e intachable, camina por las cenas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pues, estamos terminando el año, después de un largo proceso de meditación, un largo proceso de escucha, y espero que de conversión. ya que todo lo que se hizo en el año, se concluye hoy. Hoy es la conclusión de todo un proceso que tratamos, tratamos de ir aplicando a nuestras vidas. Coronar a Cristo, Rey de nuestro universo, de nuestras vidas. Él ya es Rey, y siempre lo va a ser, y siempre lo ha sido. Pero a cada uno de nosotros, nos dio algo, libertad, libre albedrío. Él no se impone como Rey, simplemente, te da la libertad, que tú lo proclames, que Él sea tu Rey, o no lo sea, así de fácil. Y proclamar lo Rey, no significa nada más, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! No. Se asustaron, ¿verdad? Qué bueno. No es un grito con los labios, no son palabras. Tenemos que fabricarle la corona a este Rey. Y esto es interesante, para explicarlo a los niños, trataba yo de recordar cuando jugamos algún deporte, normalmente deportes de equipo, fútbol, béisbol, fútbol americano, básquetbol. Normalmente, siempre hay alguien que es más diestro, para esas actividades. Al menos, cuando yo era joven, mi infancia la viví en la calle. Me refiero, jugábamos en la calle, cuando todavía se podía jugar en la calle, allá en mi tierra. Y hacíamos equipos de todo. Y siempre había aquel muchacho, aquel niño, que era diestro para los deportes. Entonces, lo exponíamos a que él fuera el capitán, o el que él nos dirigiera, porque era el mejor. Y ya los maletas, pues éramos porristas. Pero no teníamos esa habilidad. Obviamente, que los mejores en el deporte, normalmente son los que se escogen como capitanes. Y yo les preguntaba a los niños, ¿qué cualidades debe tener un capitán del equipo, del deporte, de fútbol, eso? Pues decían, no, pues inteligencia, fuerza, ser el mejor, saber guiar, saber dirigir, y bueno, toda una serie de cualidades. Pero también lo vivimos en la escuela. A veces se escogía al jefe de grupo, o se escogía a uno, cuando te ponían a hacer trabajos de escuela, y había un equipo, pues normalmente había uno que dirigía, o que era el más inteligente, el cerebrito, el que, dices, no, pues yo me le pego a este, para que se me pegue algo, porque pues a mí ni con nada. Yo era de los que me pegaban, no los que se me pegaban. Porque siempre he sido medio bruto. Pero, de alguna manera, pues buscas esas cualidades, en esas personas, para que te guíen. Incluso, en el matrimonio, en el noviazgo. ¿Por qué escogiste a esa persona? Porque, bueno, me pueden decir ahorita, por tarugos, pero, en aquel tiempo, en aquel tiempo, probablemente, porque veías cualidades especiales, en esa persona, que no vistes en otro, o en otra. Dices, ay, padre, que ciega estaba, que ciego estaba. Pues sí, desgraciadamente, dicen que el amor es ciego, pero una cosa es ser ciego, y otra cosa es ser miope. ¿Sí? O sea, es necesario saber escoger, porque luego agarramos cada garrapata. Es que yo lo quiero, es que ella me quiere. Y bueno, vamos descubriendo cualidades, vamos descubriendo situaciones donde dice, este sí vale la pena, o esta sí vale la pena, lo vamos escogiendo. Si nos pusiéramos a pensar, qué cualidades, mujeres, qué cualidades debería de tener el hombre, que te va a dirigir. Yo les aseguro que ninguna pensó, o casi ninguna, pensó en eso. Pensó en que, está guapo, ay, me quiere, yo lo quiero, se baña por mí, va a la iglesia por mí, ay, qué bueno. ¿Creen que por eso ya vale la pena? No, hombre, eso me da mucha tristeza con los jovencitos, cuando, pues, empiezan de novio, o sea, lo más seguro, él o ella no van a misa, y uno de ellos, de los dos, sí va, y entonces, empieza a ir el otro a misa, por la persona. Como un primer momento está bien, pero si nada más lo haces, por agradar a ella, ya después que se casen, ¿qué va a pasar? Ya no se va a parar en la iglesia. Entonces, cuando lo hacen por ti, ten cuidado, ten cuidado, porque es temporal, es temporal nada más. Pero cuando lo hacen por algo más grande, y tú logras que esa persona no lo haga por ti, al principio, pues, tú eres el gancho, tú eres la carnada, algunas más grandecitas que otras, pero tú eres la carnada, para que tú atrapes a esta persona para Dios. Pero si tú te quedas con la, con el pez, pues, se te echa a perder. ¿Por qué? Porque no te das cuenta, que no es por ti, o sea, el inicio fue por ti, pero tú tienes que llevar a esa persona, a que conozca, a tu rey, a quien tú sirves, y entonces, podrás verdaderamente, ayudar a esa persona, y formar realmente algo maravilloso. Entonces, el planteamiento es muy sencillo. Hoy, celebramos a Cristo, rey del universo. Ahora, el problema aquí es, ¿cómo lo celebramos? No se va, les decía, no es un grito fuerte, no es una manifestación, que hay muy bonitas, o peregrinaciones, que son, algo externo muy bonito, pero la verdadera, la verdadera proclamación, de Jesucristo como rey, es cuando yo voy haciendo, su corona. ¿Cómo le voy a hacer la corona? Muy sencillo, las obras que yo hago, van a formar la corona, que le entregaré el día de mi juicio. Y si realmente fue mi rey, seré los de la derecha, si no fue mi rey, seré los de la izquierda. Porque de alguna manera, todas nuestras obras, van a, o están manifestando, ¿quién es mi rey? ¿A quién sirvo yo? Desgraciadamente, a veces somos de melón, y a veces de sandía, a veces de Dios, y a veces no de Dios, sino del enemigo. Y ahí es donde nos damos cuenta, que no sabemos, toda la consecuencia, o la trascendencia, de estos actos. El Señor hoy nos invita a que meditemos, y que trabajemos, en la construcción, de esta corona. ¿Cómo se hace esto? El Evangelio nos lo plantea, de una manera muy sencilla. Las obras de misericordia, ahí ponen seis, nos falta una. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve en el hospital, era forastero, y me hospedaste. Y falta una, de corporales, que bien están en matemáticas, ¿eh? El de me enterraste, ya pronto lo haré, no te preocupes. Enterrar a los muertos, es una obra de misericordia. El problema no es hacerlo, cualquiera lo hace. Depende de nuestro estado de ánimo, tengo ganas, te sirvo, tengo ganas, te visito. Ay, es que siento bonito, porque pobrecita, muerta de hambre, ve a la flaca, agujerosa, cansada, no tiene que tragar, yo le doy de tragar, qué bueno soy. Eso no es, la obra de misericordia, es en nombre de quien lo hago. Y ahí es cuando empiezo a construir, la corona, que yo le entregaré a mi Dios. Porque yo lo puedo hacer, a mi nombre. Si yo lo hago a mi nombre, ¿a quién va a servir este pordiosero? ¿A quién va a servir esta prostituta? ¿A quién va a servir este ladrón, este asesino, este desgraciado, infeliz, bueno, para nada, traga de balde, come cuando voy ahí, bate balditos y todo lo demás? A mí, ¿sí o no? Es que soy muy bueno, es que yo le ayudo, es que yo me he sacrificado por ella. No dicen eso los papás. ¿No lo hacemos a nuestro nombre? Y entonces, cometemos el grave error, de que todo lo hacemos, a nuestro nombre. Construimos la corona de este Rey, cuando lo hago en obediencia, a lo que Él me pide. Y entonces, aunque esta señora, me haya lastimado, me haya ofendido, yo la voy a servir, no por lo que ella haga o no me haga, yo la sirvo, porque Él es mi Rey. ¿Sí o no? Así de fácil. ¿Verdad que es bien fácil? Entonces, el problema es, ¿a nombre de quién hago las cosas? ¿Para quién lo hago? Y no nos damos cuenta, todo acto, óiganlo bien, todo acto que hacemos aquí, es una estructura, que va a formar parte de una corona. El problema es, ¿a quién le voy a entregar mi corona? ¿A Dios? ¿O a Satanás? Malditos de mi Padre, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, y no me diste de beber, estuve desnudo. Señor, ¿cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hicieron, con uno de estos. A mí no me lo hicieron. O sea, veamos la unidad de todo. ¿Creo o no creen Dios? Si yo lastimo a alguien, estoy ofendiendo a Dios, en mi hermano. Si yo le ayudo, ayudo a Dios, en mi hermano. Pero nosotros tenemos que hacerlo consciente, que lo hago por un Rey, a quien yo quiero servir. Desgraciadamente, todos nuestros actos, desgraciadamente, no los hacemos conscientes. No tienen esta trascendencia de ofrecimiento. No tienen la trascendencia de que tengo que aprender, que no puedo dejarme gobernar por otro Rey. Y hay muchos Reyes en nuestra vida. Hay muchos que nos gobiernan. Y no me refiero a personas externas, que muchas veces así, son los hijos, son los, este, el esposo, la esposa, los amigos, la sociedad. Pero realmente, los Reyes a los que servimos, somos a nosotros mismos. A veces es, mi cuerpo. Me ocupo, me ocupo tanto en servir a mi cuerpo. Simplemente, por ejemplo, los pecados capitales. La gula, ¿a quién estoy sirviendo? Al cuerpo. La pereza, ¿a quién estoy sirviendo? La lujuria, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Quién es tu Rey? Pues el cuerpo. Y lo justificamos. Ese es el problema. Justificamos nuestras acciones. Es que tú tienes derecho. Es que tú mereces. Como aquellas personas que se dedican a abortar. Y dicen, tengo derecho sobre mi cuerpo. Es mi cuerpo y yo decido. Desgraciadamente, no han entendido. Como muchos de nosotros, no entendemos. El problema es que mi voluntad no está en servir a Dios. Mi voluntad está en servirme a mí. y obviamente le voy a dar gusto al cuerpo. Otras veces es el sentimiento. ¿A quién sirvo cuando tengo sentimientos? Pues a lo que siento. Si estoy enojada, ¿a quién voy a servir? Al enojo. Actuamos por lo que sentimos. Y no estoy obrando de acuerdo a lo que Dios me pide. Por eso, proclamar a Jesús como Rey no son palabras. Son obras. en nombre de quién hago lo que hago y cuándo lo hago y por qué lo hago. Desgraciadamente, nos gobierna el sentimiento, nos gobierna el cuerpo, nos gobierna la mente, nos gobierna las necesidades, tantas realidades que llegan a afectarnos y que siguen afectándonos. Por eso, piensen un poco. ¿A quién quieren servir? ¿A quién es el Rey que quieren servir? ¿Ustedes mismos? ¿La carne? ¿El mundo? ¿El demonio? Pero fíjense el Rey que viene a servirnos. En la primera lectura tenemos al profeta Ezequiel. Vean cómo es este Rey. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y de oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense este Rey. Imagínense que tuviéramos un presidente que cuando no tuvieras que comer fuera a tu casa y diría te ayudo a que tengas trabajo para mantener a tu familia. ¿Les gustaría un presidente así? Yo también, ¿verdad? Pues sí, oye. Imagínate un esposo que se preocupara por lo que tú sientes y que se preocupara porque tú estuvieras bien y que tú descansaras y él te ayudara con el que hacer. ¿Te gustaría un esposo así? No me digan, déjenlo así. O sea, más todavía, imagínate una persona que te conoce tus pecados y tus miserias y sale a tu encuentro a pesar de ellas. Sale a tu encuentro para servirte, para amarte, perdonarte, curarte y llevarte con él. Digo, ¿no valdría la pena un rey así? No es un rey que te va todavía, a que te va a juzgar. Es un rey que mientras estás aquí sale a tu encuentro y no importa lo mal que te hayas portado, él siempre va a salir y decirte, échale ganas. Yo te amo, yo creo en ti, déjame ser tu rey. Déjame servirte. ¿Para qué están los reyes? Para servirnos. Lo principal es aprender a dejarte servir por él y entonces al descubrir lo que él hace por ti, tú lo vas a proclamar tu rey y dice, yo quiero servir a este rey porque este rey me sirve. Vamos a verlo a nivel político. ¿Qué se hace para escoger a un político? Su campaña. ¿Sí o no? No, es que yo les prometo. ¿Y cuál es la campaña? Yo les prometo y les prometo. O salen a repartir despensa o salen a la calle a saludarte de mano, miren, yo voten por mí y ya que los escogieron, vuelven a salir a la calle, vuelven a salir al encuentro del pueblo. Vamos a hablar del matrimonio. Mientras están de novios, no la sacan a todos lados. y ya después ya ni la sacan ni con correa. No, hombre, y no se diga las mujeres también. No, hombre, mientras andan de novios, ay, sí, sacan lo bueno de ellas y ya que se casaron a alguien medio donde estaba este demonio escondido. Todos somos así, desgraciadamente. Sacamos nada más lo mejor mientras queremos que nos conozcan. Se ponemos la cara bonita, no, te bañas, te lavas la boca, te pones talco en las patas. Y ya que te casaste, no, hombre, ya que conozcan todos, ¿sí o no? Ya te da flojera bañarte, ya no te aprietas la colita para que no te salga un gasecito. ¿sí o no? Díganme, honestamente, hombres y mujeres, ¿quién de ustedes en el doviazgo se atrevían a echarse un pun en frente de la pared? ¿Verdad que no? Y ya casados hasta levantan la patita. Díganme si estoy equivocado, hasta con estilo. Parece una tontería, parece una tontería, pero estamos acostumbrados a presentar nuevamente lo bueno, porque nos da miedo que vean lo malo. Nos da miedo que no nos acepten, que no nos quieran. Y probablemente no lo harían, porque son, tienen sus limitaciones como las nuestras, pero encontrar un rey que viene a servirte a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todas las cosas malas que has realizado y viene a servirte, oye, yo sí voto por este rey, yo sí le doy mi voto, yo sí le entrego mi voluntad, porque viene a servirme. Y ahí es donde se ve ese servicio. Él conociéndome desde antes de ser creado, conocía lo que yo iba a hacer. Y Él aún así me dio la existencia y sigue creyendo en mí, me sigue perdonando. Puede ser que mi padre, mi madre me abandonen, puede ser que mis hermanos, mis amigos, mi esposo, mi esposa, hasta mis hijos, pero Él no me abandona. por eso sale al encuentro de sus ovejas. Las ovejas son las que se van a dejar guiar, son las que lo van a proclamar rey. Los cabritos son los que hacen las cosas a su manera. Ni modo, les tocó a ustedes ser cabritos. Ustedes son las ovejas. Ustedes ni modo, ya se van a fregar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la corona? El acto más importante es hacer esa corona a nuestro rey. Toda criatura tiene que aprender a hacerle la corona a Dios. Yo pregunto, ¿cuál ha sido la criatura que le ha construido la corona más perfecta a Jesucristo? La Virgen María. ¿Sí o no? Por eso, cuando ella entra, se le ha dado el puesto de la reina del cielo. Porque ella supo coronar a su hijo. ¿Cuál es el acto que entregó María a su hijo, a Dios, para que pudiera ella recibir todo eso? ¿Qué fue lo que entregó? Su voluntad. ¿Qué entregó? Su voluntad. Su voluntad. He aquí la esclava, hágase mí. ¿Y qué fue lo que hizo María con todo lo que fue viviendo? Se le aparece el ángel y le dice, vas a ser madre del Salvador. Facebook, Whatsapp, póngame un like. Pues sí, oye, es algo para compartir, share. Y todo el mundo, like, 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 like. ¿Sí o no? ¿Qué hacía María con todo lo que pasaba? Guardaba en su corazón y lo meditaba. ¿Sabemos hacer eso? No. No sabemos hacerlo. A veces Dios nos da un regalo. Padre, se me apareció la Virgen en una tortilla. Y sí, yo sí creo que se puede aparecer, pero no están entendiendo. Es para que lo mediten. Es un regalo de tu Rey. No es para que veanme, soy la madre del Salvador. Y una foto, una selfie. Oye, ven ángel, vamos a tomarnos una foto ahí, la Virgen. Entre la Virgen y el ángel, así la selfie para que vean que se le apareció. ¿Verdad que sí? Ahora, dentro de esa voluntad, ¿cuál fue el acto más difícil de la Virgen? Entregará. Voy a poner un ejemplo. Aquí tengo algunos jóvenes casamenteros. ¿Sí? Vamos a suponer mi querida hija. Beto, tu hija se va a casar. ¿No lo sabías? Pues ya lo vas a saber. Y resulta ser que ese hombre es un desgraciado bueno para nada, mantenido, borracho, prostituto, drogadicto, asesino, coqueto, pizcapocho, cusco y pispireto y aparte chilango. Porque yo soy chilango, para que sean que... ¿Tú entregarías a tu hija a ese hombre? Yo pregunto, ¿tú la entregarías o no? ¿Sí o no? O vamos al otro lado. ¿Sabes qué? Esa muchacha que va a ser tú no era. ¿Tú qué? No era la que yo quería para mi hijo, acuérdense. Resulta ser que es una cizañosa, chismosa, que ha estado con muchos hombres, que es este... Aparte, se ha dedicado a la prostitución, es borracha, es ladrona y aparte te cae gorda. ¿Entregarías a tu hijo a esa mujer? ¡Hijo, esa mujer no te conviene! ¡Por favor, mira, no te conviene! ¡Ya estás de metichota! ¿Sí o no? María entregó a su hijo para que lo mataran. Pero antes lo traicionaron, lo negaron, lo torturaron, lo humillaron. y lo asesinaron. Y María entregó a su hijo. Por eso María tiene esa corona. Ella le entregó como criatura a su rey todo, su más grande tesoro. ¿Cuál era? Su hijo. Ahora, los que van a ser abuelos. ¿Sí? Porque a veces, bueno, los hijos, pero con los nietos se echan a perder las personas. Y luego me echan a perder a los niños, ustedes, abuelos. ¿Por qué? Ay, es que el nieto dice, dice, no me acuerdo quién decía, creo que mi mamá, a los hijos está para educar y a los nietos. ¿Por eso? Para educar. Qué difícil. Por eso, vamos, ¿cómo se hace la corona? Tenemos tres formas de hacer coronas a nuestro Dios. La primera es al estilo de la Virgen María. Por eso, ella es la criatura perfecta. María le entregó la mejor corona. Hacer la voluntad de Dios para salvar almas. pero ella no fue para salvar almas, es para salvar a toda la humanidad. Lo que nosotros hagamos, esta mujer como mujer, como esposa, como madre, como abuela, bizcabuela y rocabuela, va a ser para su generación, pero nunca va a abarcar a tanta gente. Yo como sacerdote voy a hacer a todas las almas que Dios me encabara, pero nunca va a ser para todos. María lo hace para todos. ¿Sí entienden la diferencia? Esa es la primera. Segunda forma de hacer una corona. Todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos hombres y mujeres que han renunciado a hacer su voluntad y empiezan a vivirlo haciendo la voluntad de Dios. En la semana hablábamos sobre el libro de los macabeos. Toda esta semana trataba de explicarles por ejemplo esa escena hermosísima y dolorosa de la madre de los macabeos que van matando a su hijo, a sus siete hijos y al último y le dice hijo ten compasión de mí. Yo no sé cómo entraste en mi vientre ni yo no sé cómo se pegaron tus miembros pero ve la creación es Dios quien lo ha hecho. No permitas que este hombre te aleje de lo que te tiene prometido. Entonces yo les decía a la gente esto se llama convicción. ¿Cómo se llama? La raíz de la palabra es muy interesante con significa todo y vincere vencer con todo lo que yo creo venzo y me enfrento al mundo. Mis convicciones me definen mis convicciones le dan la estructura a todo mi ser es como ven para acá es como el esqueleto lo que sostiene este cuerpo es el esqueleto si yo le quito el hueso a este brazo ¿podrá hacer algo? Va a parecer gelatina bueno aquí a veces parece mucha gelatina ¿verdad? pero esa es otra cosa. el hueso sostiene cuando hay convicción fuerte un hueso resiste un golpe resiste mucho puede hacer a ver ¿cómo se llama? lagartijas a ver cuántas sí, sí, sí tú a ver vamos a ver cuánto resiste miren nada más vamos a contarle una cien ¿qué pasa? no te me vayas ¿qué pasaría si él no tuviera los huesos lo suficientemente resistentes y hace esto? ¿qué le va a pasar al hueso? se rompe las convicciones nos sostienen y nos dan fuerza para vencer lo que yo creo me define si mis convicciones forman la estructura ósea espiritual tendré la fuerza para enfrentar lo que sea dolor sufrimiento pérdidas hasta la muerte por eso la mujer más fuerte del mundo fue la Virgen María y no se refiere a una fuerza física sino la fuerza de ver asesinar a su hijo y todavía tener fe y seguir adelante entonces que fortaleza porque sus convicciones le dan esa fuerza entonces los santos van construyendo eso a base de sus convicciones y esas convicciones me definen el momento en que ¿por quién voy a hacer las cosas? las hago por mí o las hago por Dios porque mi cuerpo me pide mi mente me pide mi corazón me pide mi estado de ánimo me pide quiero ¿qué tiene de malo? si yo quiero si yo necesito si yo soy dueño de mi cuerpo pero cuando tengo convicciones firmes a pesar de lo que quiero y siento actúo de acuerdo a lo que creo ¿cuántos de ustedes construyeron huesos espirituales firmes en sus hijos? que puedan resistir tentación dolor sufrimiento y mantenerse firmes ahí es donde dices ay, ay, ay pero todavía estamos a tiempo entonces la primera corona la hizo la Virgen María en una completa abandono a la Divina Voluntad segunda los santos que a veces lo hacían a veces no porque no dejan de ser humanos y a veces la regaban pero tenemos algo maravilloso si toda mi vida ha sido de pecado tengo una manera de restaurar todo eso sacramento de la confesión para tratar de quitar todo eso y empezar otra vez a construir esa corona la tercera es la que hacen los mártires los mártires son aquellos que no tuvieron miedo a morir les contaba a los niños de este niño en la cristiada en la película de la cristiada José Luis Sánchez del Río un niño aproximadamente de 8 9 ¿cuántos? 14 ah, no era de bueno, yo lo puse más chiquito a ver, ¿quién tiene 14 años? ¿cuántos años tienes tú, mi hijo? ven para acá pues te vamos a poner un año más nada más que está grandote no, José Luis Sánchez del Río estaba más chiquito no, pues se le pusieron royal en el pañal y no, yo te conocí Ancina y mira nada más ya hasta me pegas a gruras tú imagínense a un niño o a un adolescente que está en la guerra que se dio en México la famosa cristiana el gobierno que ataca la iglesia y un pueblo que se defiende para defender su fe su fe y a este niño lo capturan y le dicen reniega de tu Dios reniega de tu Rey y él dice no lo acuestan le quitan los huaraches y con un cuchillo le empiezan a desollar las plantas de los pies para que este niño renegara de Dios grita le duele pero no reniega después de que terminaron de quitarle la planta de los pies lo hacen caminar por todo el pueblo descalzo ¿saben lo que significa eso? cada pisada era como miles de clavos o de vidrios sintiendo que se le encajaba y desangrándose y el niño va caminando en medio de todo el pueblo llegan al lugar donde hicieron el hoyo y todavía peor tantito quien traicionó y vendió a este niño fue su padrino de bautizo y todavía le dijeron antes reniega y te salvas y él lo único que dice viva Cristo Rey le dieron un balazo y ahí quedó el chamaco gracias ¿cuántos de ustedes han formado hijos con esas convicciones? si ni siquiera nosotros la tenemos ¿qué clase de corona estamos formando? por eso cada año se nos invita a empezar a construir la corona con aviento terminando con Cristo Rey para que cuando lleguemos a la presencia de Dios decirle Señor estas son mis obras a lo mejor no lo tengo que decir bueno las va a ver y estas obras son las que le voy a poner de corona y entonces y entonces te va a decir ven bendito de mi padre porque me ayudaste a construir mi reino con tus obras no para que se centraran en ti sino porque a través de ti me conocieran a mí ahora termino cinco pasos para proclamar y vivir y vivir como siervos de este Rey que se necesita para que Cristo sea realmente mi Rey primer paso conocerlo ¿cuál es el primer paso? ¿qué es lo que hacen? vas a votar por alguien que no conoces y así lo hacemos ah pues yo voy por este partido porque yo no voy de este otro partido y luego ya no se tratan de partidos se trata de personas se ha perdido de los partidos simplemente veamos está este partido y este otro partido supuestamente con sus creencias o sus con su postura política pero quieren derrocar y se unen para quitar al otro o sea ya no hay pero lo primero que tengo que hacer es conocer ¿cómo se conoce a este Dios? a través de la escucha de su palabra ya que lo conozco ¿qué va a pasar? entre más lo conozco lo amo ¿si me explico? porque voy a descubrir lo que el ha hecho por mi de lo que ha hecho por mi nace lo que yo voy a sentir por el yo no puedo amar a alguien que no me ame por eso dice dice la palabra de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios primero el nos amó primero entonces dejémonos de cosas déjate amar por el en la medida en que tú lo conozcas vas a descubrir las maravillas que Dios ha hecho por ti al descubrir estas maravillas te vas a enamorar ¿cómo te enamoraron mujer? pero ¿cómo te enamoró tu marido? con paciencia ¿qué más? ¿qué hacía por ti? ¿qué fue la cosa más loca que hizo tu marido por ti? lo más loco aparte de bañarse perdón ¿qué tan lejos de Mexicali y tú viviendo aquí venía desde México tú en San Diego y venía creo que le interesaba ¿sí o no? ahora imagínate cuando a mí me da mucha risa y tristeza es que viene a misa por mí es que así se los dije ¿no? donde a veces ay es que lo hace por mí pero cuando ya no le caigas bien cuando ya no sienta ese amor sino el tedio todo lo que se da en la relación pues ya no lo va a hacer igual pero si lo hace por ti pero porque ama a Dios ese hombre vale la pena ¿cuántos de ustedes escogieron a su pareja porque los amaba a ustedes pero porque amaba más a Dios ¿no creen que hubiera sido diferente su matrimonio si hubieran hecho eso? pero ahí vamos de mensos ¿verdad? porque no nos enseñaron ok conocerlo de conocerlo amarlo y de amarlo adorarlo ¿qué significa? adorar poner como cimiento lo que Él ha hecho por mí como lo más valioso como lo más ¿qué? valioso ni siquiera lo que hizo mi mamá por mí lo más valioso es lo que Dios ha hecho por mí y arriba de lo que Dios hizo por mí ¿a quién pongo? lo que mi mamá mi papá mi hermano mi esposo mis hijos todo lo que quieran pero lo que más me sostiene es lo que Dios ha hecho por mí pongo como cimiento el sacrificio el sacrificio que hizo Jesús eso es adorar me impulsa a hacer lo que hago lo que Él hizo por mí ahí estoy adorando lo pongo como lo más valioso conocerlo amarlo adorarlo cuarto paso servirlo ¿cómo voy a servir a este rey? ¿qué será lo más agradable a Dios? que a través de ti otros quieran conocerlo amarlo y adorarlo y servirlo ¿si o no? ¿a cuántos has logrado que a través de ti quieran conocer a tu Dios? tus hijos quieren venir a misa porque oye mamá ¿de cuál fumaste que no invitaste? oye ¿cómo es? vas a misa y eres otra llegas con alegría con ganas de servir papá vienes de misa ya estás sonriendo pero salimos de misa yo sé que ustedes no hacen eso estoy hablando de otros van manejando y dejan que se metan en la línea cuando vayan a cruzar al otro lado ¿verdad? pásele pásele no hay problema no si no hay problema pues vengo de misa ¿verdad que hacemos? no sucede hasta los curas desgraciadamente servirlo quiere decir que todo lo que hago lo hago para que otros lo conozcan lo amen lo adoren lo adoren y lo sirvan y a este servicio no es solamente a veces hacer un apostolado los apostolados son bonitos pero a veces no sirven es que yo estoy en el apostolado de esto yo estoy en el el apostolado es el servicio que brindamos en la iglesia y no es que sea malo pero no lo hacemos por Dios lo hacemos porque a mí me gusta es que a mí me gusta es que yo siento bonito y ya que estás en el apostolado vienen los chismes los de la vela perpetua contra los de la renovación los de la capilla sutana con los de la capilla mengana los del padrecito sutano contra los del padrecito los del padre rayito contra los del padre Jorge en serio es una estupidez pero no hacemos un verdadero apostolado es para que Dios sea conocido amado adorado y servido cuando yo gano un alma es una parte de la corona que le estoy ofreciendo a Dios le estoy dando gloria le estoy dando ¿qué? gloria que es darle gloria a Dios ganar almas para él los cinco pasos que necesitamos ¿cuáles son? conocerlo amarlo adorarlo servirlo y glorificarlo si no hacemos esto estamos haciendo otra corona pero no para Dios será para los malditos que no quisieron servir a su Dios porque no descubrieron lo que Dios había hecho por ellos y ¿por qué no? porque probablemente los que dicen que sí no dieron testimonio porque lo hacen los católicos chafas que nos decimos padrecitos monjitas y laicos hacemos las cosas en nuestro nombre a veces lo vemos en algo tan simple que los padres no se ponen a servirse los unos a los otros el padre sultano contra el padre mengano la monjita mengana contra la otra monjita la capilla mengana contra la otra capilla el ministerio este contra el otro ministerio y luego es que me hacen ¿qué hacía María con todo lo que ella vivió? guardaba y meditaba ¿qué hacemos nosotros? guardamos y chismeamos andamos ahí de viejas chismosas cállate la boca medita y ofrécelo cuando lo aprendas a hacer estarás dándole la corona a tu Dios a veces hay que aprender a quedarnos callados a veces sí con tu confesor o con tu director espiritual pero no con todo el mundo porque ya estás envenenando a otros y te dices católico apostólico y remono digo romano tenemos que proclamar a Cristo rey tenemos que enseñarles a otros quien es nuestro rey a quien servimos desgraciadamente tanto a ustedes como a mi nos falta mucho pero no quiere decir que no podamos empezar por eso cada año se vuelve a empezar con el adviento navidad tiempo ordinario cuaresma semana santa pascua pentecostés tiempo ordinario todo esto se sintetiza en la proclamación de Cristo rey yo los invito que a partir de ahora empecemos a construirle la corona que queremos presentar a lo mejor a algunos de ustedes les tocará la bendición de ser mártir morir por su fe pero otros a lo mejor irán muriendo todos los días a su humana voluntad a sus deseos a sus necesidades por amor a Dios si no hay ese amor de Dios las personas que hacen sacrificios se les nota porque están amargados no hay paz no hay alegría hacen el sacrificio pero como que con una cara amargados no el verdadero sacrificio lo hacemos nadie lo nota lo guardo en mi corazón y lo medito y se lo ofrezco a Dios y tengo la capacidad de servir y de amar hasta de pedir hijo ya no tienen más vino mujer a ti y a mi que todavía no es mi hora que hace la virgen hagan lo que mi hijo les dice no hubiera sido más fácil agarrar a su hijo y llevárselo no quiero que sufran vente vámonos vámonos a otro país para que no te pase nada cuántos estamos dispuestos a proclamar a Jesús como nuestro rey no es una palabra no es un grito que podemos hacer el grito viva Cristo rey viva pero que nuestro grito sea nuestras obras sea nuestro servicio nuestra humillación nuestro sacrificio y dolor por nuestro rey él sigue viniendo a servirnos en el sacerdote que te confiesa en el sacerdote que te da la comunión en el hermano la hermana familiar que te tiende la mano y que lo hacen por amor a su rey ustedes también trabajen para este rey y les juro que no se arrepentirán habrá momentos de mucho dolor servir a este rey no va a ser fácil tenemos que estar preparados para sufrir tenemos que estar preparados para sacrificarnos incluso para ver sufrir y tal vez morir a nuestros seres queridos pero podemos hacerlo si descubrimos todos los días las maravillas que él sigue haciendo por nosotros en cada misa se vuelve a dar el milagro de su amor por mí por eso es el tesoro más grande que tiene la iglesia católica la santa misa pónganse de pie cierren sus ojos y vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús yo quiero proclamarte yo quiero proclamarte como mi rey y señor como mi rey y señor tú eres el rey tú eres el rey de todo el universo pero yo tengo que proclamarte con mis actos con mis obras con mis sacrificios que tú eres mi rey que tú eres mi rey a partir de ahora a partir de ahora quiero construirte tu corona quiero construirte tu corona con mis obras con mis ofrecimientos con mis sacrificios con mis sacrificios desgraciadamente desgraciadamente no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado a guardar las cosas a guardar las cosas y a meditarlas y a meditarlas en tu divina voluntad en tu divina voluntad hoy quiero cambiar hoy quiero cambiar quiero empezar hoy quiero empezar nuevamente nuevamente a construir tu reino a construir tu reino Señor Jesús Señor Jesús en tu nombre con el poder de tu sangre preciosa con el poder de tu sangre preciosa yo perdono yo perdono a todas las personas a todas las personas que me han servido que me han amado que me han dado tantas cosas pero que no lo hicieron en tu nombre les perdono porque lo hicieron en su nombre y me enseñaron a que yo los coroné como lo más sagrado como lo más valioso de mi vida y cuando ellos me fallaron me lastimaron me abandonaron o se murieron toda mi vida se vino para abajo Señor Jesús yo perdono a mi papá y a mi mamá porque muchas veces ese amor que me dieron que fue tan hermoso no fue para llevarme a Dios lo hicieron en su nombre y aunque me ayudó mucho no me llevó a ti papá, mamá aparte de sus errores sus miserias sus pecados sus vicios y pleitos yo les perdono también por haberme robado también por haberme robado a mi Rey a mi Dios a mi Dios porque no proclamaron porque no proclamaron con sus obras con sus obras a quien servían a quien servían y aunque hicieron obras de misericordia y aunque hicieron obras de misericordia lo hicieron pensando lo hicieron pensando en ustedes mismos yo les perdono en el nombre de Jesús porque no meditaron en sus corazones y no entregaron a Dios su humana voluntad se dejaron guiar por su humana voluntad y no por la divina voluntad te perdono papá te perdono mamá en el nombre de Jesús y perdono a todos mis demás familiares hermanos abuelos tíos y primos que me dieron tantas cosas pero a su nombre y no a nombre de Dios no me llevaron a conocerlo amarlo adorarlo y a servirlo les perdono porque esos talentos que Dios les dio a ustedes no fue para que los sirvieran y me dañaron a mí aparte de sus pecados y de sus miserias todas las veces que me dañaron que me lastimaron con palabras con obras y con omisiones en el nombre de Jesús yo les perdono a cada uno de ustedes también a mis amigos especialmente a aquellos especialmente a aquellos que me hicieron dependientes que me hicieron dependientes de esa amistad de ese cariño de ese apoyo y no me llevaron a Dios y no me llevaron a Dios todo lo que ustedes hicieron todo lo que ustedes hicieron y que no era en nombre de Dios y que no era en nombre de Dios yo les perdono yo les perdono porque me robaron porque me robaron la posibilidad de conocer a Dios en aquellos momentos de mi vida también les perdono por sus miserias también les perdono por sus faltas por sus traiciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo les perdono yo les perdono y perdono también y perdono también a todos los sacerdotes a todos los sacerdotes religiosas religiosas y laicos que colaboran en la iglesia que colaboran en la iglesia y que hicieron las cosas y que hicieron las cosas en su propio nombre en su propio nombre y no me llevaron y no me llevaron a conocer a Dios a conocer a Dios a desear tener a Dios Les perdono por su egoísmo Por sus pleitos Por sus miserias Por aprovecharse Del poder que Dios les dio Y se sirvieron a sí mismos Les perdono en el nombre de Jesús Y perdono a las personas Que lograron que yo me enamorara En esos noviazgos O en este matrimonio Yo les perdono Porque hicieron Que yo dependiera de ustedes Que los pusiera como lo más importante Y no me llevaron a descubrir A través de ustedes El amor de Dios Les perdono También por sus miserias También por sus miserias Por sus pecados Por sus vicios Por sus engaños Y por su abandono Señor Jesús Señor Jesús Y yo pido perdón Y yo pido perdón A todas las personas Que no supe llevar a Dios Que no supe servir a Dios Que no supe servir a Dios Yo pido perdón Yo pido perdón Para darme a Dios 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 Yo mismo me he ocasionado, con mis miserias, con mis pecados, con mis vicios, Señor Jesús, y reprendo, ato y amordazo, corto y destruyo, todo lazo, consciente o inconsciente, que yo haya hecho con Satanás. Con sus demonios, con sus trampas, con la carne, y con el mundo, yo reprendo, todo acto en mi contra, contra mi familia, mi casa y mis pertenencias, y mi trabajo, Señor Jesús, todo engaño de Satanás, toda opresión, toda obsesión, toda perturbación, lo reprendo, lo ato y lo amordazo, lo saco de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mi alma, y de mi cuerpo. Y lo mando a los pies de Jesús, todo pecado, todo vicio, toda alteración, en mis sentimientos, de odio, de rencor, de miedo, de inseguridad, de homosexualidad, o cualquier otro acto, que sea contrario, a tu divina voluntad, lo reprendo, y lo mando a tus pies, para que no vuelva a perturbarme. Yo te proclamo, ahorita con mis palabras, como mi Rey y mi Señor, pero quiero empezar a construir la Corona, con mis actos, con mis ofrecimientos, con mis sacrificios, porque tú has venido a servirme, a salvarme, a perdonarme, y amarme. Señor Jesús, quiero conocerte, quiero amarte, adorarte, servirte, servirte, y glorificarte, y te entrego todo mi ser, para que tú tomes posesión, como el único verdadero Rey, de toda mi vida, de todo mi ser, y de todo lo que tú me has dado, y por último, te entrego este cuerpo, enfermo, dañado, por mi manera de vivir, por mi manera de comer, por mis vicios, por los accidentes, por las enfermedades. Señor Jesús, tú eres el Rey, y Soberano, de cada molécula, de cada célula, tejido, 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 aparato, órgano, órgano, o sistema, o sistema, que forma parte, que forma parte, de este cuerpo, de este cuerpo, que tú has rescatado, que tú has rescatado. Por eso Señor, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, a través de mi cuerpo, a través de mi cuerpo, si tú quieres, si tú quieres, y es para mi salvación, que en este momento cada célula cada tejido órgano aparato o sistema que haya sido dañado que haya sido dañado quede sanado para tu gloria si tú me concedes si tú me concedes este regalo y si tú quieres que yo dé testimonio que yo dé testimonio que sea para tu gloria para que tu pueblo reconozca que no hay otro Dios que no hay otro Dios fuera de ti gracias Señor por todo lo que me has dado y por todo lo que me darás yo estoy sano y libre sano y libre para la gloria de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo ahora pongan sus manos en su corazón cierren sus ojitos y adoremos a Dios adorarlo el acto de religión más importante lo hacemos en la misa por eso nos hincamos a la hora de la consagración a la hora de comulgar pero tiene que ir acompañado de la adoración de nuestro interior de la entrega completa y total de nuestra humana voluntad de la renuncia de hacer las cosas a nuestra manera de buscar siempre agradarlo a Él y que lo que te sostenga es lo que Él se ha sacrificado por ti lo que Él ha dado por ti que ésta sea el corazón sea la vida sea la fuerza de tu ser a partir de ahora y mientras ustedes adoran a su Dios yo los bendigo en nombre de este Dios único y verdadero de este Rey y Sobrano que vino a sacrificarse por ti y por mí y que a través de este sacrificio el Señor sigue bendiciendo sanando y liberando mentes Señor libera todas las mentes de esos sentimientos de esos pensamientos obsesiones perturbaciones de esas ideas equivocadas de lo que son por las heridas o los traumas que han tenido por no saber llenar las expectativas de sus seres queridos y que han crecido con actitudes negativas libera las mentes de estas almas Señor que tú me has encomendado libera y sana estos corazones heridos frustrados llenos de odio de tristeza de miedo de inseguridad que estos sentimientos Señor no nos gobiernen que aprendamos a aceptarlos nos enojamos nos entristecemos nos alegramos pero no estamos al servicio de ellos sino a tu servicio sana y libera todos los sentimientos dañados Señor y que han crecido y que han tomado el control de estos de estos templos vivos sana Señor también estas almas llenas de pecado muchas de ellas están acostumbradas a su pecado por eso no se confiesan por eso no se casan por la iglesia para qué confesarme para qué hacer esto y no ven el daño tan grande libera estas almas Señor con los méritos de tu encarnación vida, pasión muerte, resurrección ascensión y glorificación que tengan conciencia de pecado y que luchen contra su pecado y te entrego Señor estos cuerpos que no hemos sabido servir cuidar para darte gloria muchos de ellos las enfermedades Señor es por el descuido que durante años tuvimos en la manera de comer en la manera de tomar en la droga o en los excesos que hemos vivido hoy Señor libera y sana a estos hijos tuyos y lo que tú hagas Señor primero que lo guarden y lo mediten y ya en su momento si es lo que tú quieres den testimonio de tus maravillas yo los declaro libres y sanos los cubro con la sangre de Cristo y los guardo en el manto precioso de María Santísima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios bueno pues en su momento demos este testimonio si es lo que Dios quiere primero guardarlo y meditar y en un momento dado preguntarle a su confesor a su director espiritual es bueno que lo diga a lo mejor te dice no guárdalo eso es para ti y que te sirva en ese crecimiento pues vamos a renovar nuestras promesas nuestra fe vamos a construir huesos sólidos con nuestro credo decimos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por vosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro ahora vamos a bendecir sus trabajos pongan sus manitas también mis hermanos a través de los medios Señor derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos fal cas vestido y sustento y a la hora de la muerte el Santísimo Sacramento pasamos a hacer nuestra ofrenda